En un partido donde los tuzos de la UAS parecía que salían con la victoria del Estadio Universitario de la Autónoma de Chihuahua, los Zacatecanos solo consiguieron un punto al empatarles en la recta final del encuentro. El marcador se mantuvo empatado a cero durante los primeros 45 minutos y fue hasta el 66 de tiempo corrido cuando la UAS se fue al frente con anotaciones de Juan Alfonso Torres. El marcador siempre se mantuvo empatado a cero durante los primeros 45 minutos y fue hasta el 66 de tiempo corrido cuando la UAS se fue al frente con anotación de Juan Alfonso Torres. La escuadra zacatecana supo esconder el balón y controlar el encuentro. Los minutos transcurrían y todo apuntaba para otra victoria tuza. Sin embargo, al minuto 90, prácticamente al finalizar el encuentro, la Universidad de Chihuahua logró el empate a un gol con anotación de Gerardo Escobedo. Con la división de puntos, los tuzos de la UAS llegaron a 46 unidades, producto de 12 ganados, 6 empatados y 2 perdidos en 20 juegos disputados. Para la próxima jornada, la UAS visita Saltillo Soccer el viernes a las 20 horas. Con información de Eduardo Benavides, Sistema Informativo CISART.